¡Vamos a Azules! ¡Salí campeones! Porque esta hinchada que siempre acompaña al millonario Siempre lo aliento Que si boteamos no importa la cancha, siempre vamos a estar La primera banda del Ecuador, la que siempre alienta en el tablo La Boca, la que nunca te va a abandonar, porque el pozo siempre carnaval La Boca, la Boca, pongan huevos millonarios Porque el pozo la que nunca abandonó ¡Vamos a Azules! ¡Salí campeones! Porque esta hinchada que siempre acompaña al millonario Siempre lo aliento Que si boteamos no importa la cancha, siempre vamos a estar La primera banda del Ecuador